El viceministro de Gobierno, Patricio Ramírez, cumplió agenda de trabajo en Guaquillas a fin de evaluar las condiciones en que se encuentra la crisis migratoria en la frontera sur por el tránsito de quienes abandonan sus hogares, especialmente desde Venezuela. Las fiscalías iberoamericanas mostraron su preocupación el jueves 18 de febrero ante las críticas que recibió la colaboración entre las fiscalías de Colombia y Ecuador en el caso del supuesto financiamiento del Ejército de Liberación Nacional a la campaña de Andrés Arauz, ganador de la primera vuelta. La semana pasada, el fiscal colombiano Francisco Barbosa entregó varios archivos a su par ecuatoriana Diana Salazar, lo que fue calificado como una intromisión en el proceso electoral. Las y los fiscales y procuradores generales abajo firmantes, miembros de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, rechazamos los actos de presión contra las instituciones que dirigimos que afectan su autonomía e independencia. Se manifestó en una carta pública. Expresamos nuestra preocupación por los actos que podrían constituir presiones indebidas sobre la Fiscalía General de la Nación de Colombia y la Fiscalía General del Estado de Ecuador y reafirmamos la defensa de la autonomía e independencia de los ministerios públicos. Se añadió a la misiva. Visto de que existen, de acuerdo a los análisis, pasos clandestinos y que eso pues tiene que estar supervisado y por el otro lado también la Policía Nacional ya más en eventos dentro de la parte urbana, desarrollar actividades preventivas, disuasivas y post delito donde se pide en esta parte la articulación con unidades de inteligencia especializada, sobre todo por estas nuevas modalidades de delitos que están existiendo como es el tráfico y trata de personas. ¿Sobre el puente internacional se mantendrá cerrado? Eso es parte de la preocupación tanto del alcalde como de la comunidad, entendiendo que la situación social y económica se mueve a través de las relaciones binacionales. Esto la siguiente semana con el ministro Belastegui se tratará al respecto.